¡Hola gatitos peluditos y regordetes! ¡Ey yo, Gigi! Hoy es lunes y ¿qué pasa hoy? que es lunes de recomendación Esto va a ser una nueva sección en mi canal cada lunes, o casi cada lunes intentaré subir un vídeo enseñándoos una recomendación de alguna película algún cómic, algún manga, alguna serie etc, etc, y tal mi idea es que este vídeo dure entre 2 o 5 minutos para que no sean súper largos y sean mini vídeos que suba yo cada lunes a excepción de algún vídeo más largo que suba de otra cosa Al ser la primera vez que hago esta sección os he querido traer algo distinto que no siempre os enseña lo mismo como por ejemplo One Piece, Soul Eater o alguna cosa así, o Harry Potter entonces en este caso me he centrado en buscar un cómic en particular que me encanta, de los pocos cómics que tengo en mi habitación y es el cómic de Stalfire yo la conocí con los Teen Titans en los dibujos del Cartoon Network y me enamoró el personaje pero a medida que pasó el tiempo y seguí la serie y tal y bueno, me perdí 8000 capítulos pero la seguí este personaje se me quedó como mucho en la memoria y un día entré en una librería y fue en plan de ¿qué es lo que mis ojos están viendo? no puede ser verdad o sea, estoy flipando y sí, sí, efectivamente vi este cómic de verdad gracias por hacer este súper cómic y con esta ilustración tan bonita es que es precioso y encima es del equipo directivo de Harry Queen que aquí os lo pone que son los que también hacen el cómic de Harry Queen que también lo tengo y también me encanta pero eso ya lo hablaremos otro día porque seguro que también os lo recomiendo cuando siga leyendo Stalfire por ahora tiene que yo sepa dos cómics a la venta que yo ya los tengo y cada cómic yo he ido viendo que la ilustración cambia un poco porque supongo que participan otros dibujantes y tal solo me he leído el primero el segundo lo tengo que leer porque hace poco que lo compré y no me he puesto a ello porque tengo muchas cosas por leer pero ya me lo leeré cuando pueda Corian o conocida en la Tierra como Starfire Starfire es una princesa del planeta Tamarán que fue prácticamente toda su vida casi casi esclava de los soldados de la Ciudadela y en este caso aquí es cuando ya se ha escapado de ese planeta y va a la Tierra y después de estar un tiempo en la Tierra aprende el idioma a base de dar besos así es como aprenden los idiomas los tamaranes pues entonces después de llegar a la Tierra intenta tener una vida normal pero los fantasmas de su pasado no se lo permiten o sea que vienen a tocar las naricillas eso que viene siendo y la verdad la historia está bastante bien es bastante cortito ¿vale? o sea no es larguísimo pero los dibujos de dentro o sea os voy a enseñar un par no quiero haceros spoiler son divinísimos de la muerte de verdad o sea estoy súper enamorada estoy súper enamorada las divertidas aventuras de Starfire arranca con Bienvenida a casa que recopila DC Sneak Peek Starfire y los números del 1 al 6 de la serie original obra de los guionistas Jimmy Plamiotti y Amanda Conner Amanda Conner es conocida como dibujante o creadora o algo así de Power Girl y Harley Quinn y del dibujante Emanuela Lappuccino que también participa en Harley Quinn y de verdad yo es que os lo recomiendo bastante porque yo pasé un buen rato leyéndolo es un personaje que me gusta muchísimo o sea necesito la Funko Pop de esta señora y no la encuentro en ningún lado y estoy como loca buscándola o sea de verdad que la necesito necesito de todo de esta mujer porque me gusta mucho y para que os hagáis una idea de algún dibujo que me super enamoró es que mirad los dibujos o sea están super bien hechos ¿vale? me parecen brutales este en el tomo 1 ¿vale? cuestan me costó a mi 13,95 también os voy a recomendar el 2 ¿vale? para que veáis que este este vale 12,95 creo que este tiene un 4 o 5 páginas menos que el otro pero aún no me lo he leído y lo que os quería decir bueno si lo empecé pero lo volveré a leer como si no hubiese leído ¿vale? lo que os quería decir es que si os fijáis aquí aquí os pone la gente que ha participado espera que lo estoy robando que ha participado en el en el cómic ¿vale? y son 3 personas que son las que he dicho antes pronunciando sus nombres super bien que se me da super bien y en cambio en el siguiente tomo tenéis aquí más personas de las que han participado o sea es mucha más gente y con eso os quiero demostrar que el dibujo realmente ha cambiado del primero al segundo que a ver que me gusta ¿vale? pero es que el primero me enamoró o sea a ver ¿veis el estilo de dibujo de esta página? bueno y de la otra pues si la comparamos con el nuevo las primeras si que son más o menos lo que eran no han cambiado mucho pero recuerdo que si avanzabas mucho más o sea esto es más o menos la mitad ¿vale? pues aquí el dibujo ya ha cambiado ¿veis que es diferente todo? la cara y esas cosas incluso lo podemos ver con la parte frontal y la detrás eso es porque son dibujantes diferentes pero aún así mola muchísimo y os lo recomiendo porque os podéis pasar muchas horas si erais fan de los Teen Titans yo sé que esto os va a gustar lunes día 22 y os recomiendo este cómic que está disponible en vuestras mejores bibliotecas librerías tiendas internet ahí lo tenéis para poder comprarlo y gozarlo fuertemente Starfire para todos ustedes señoras y señores aquí os dejo el vídeo no tengo más que decir simplemente que le deis un like que compartáis nos vemos el próximo lunes con esta nueva sección espero que os guste si veis alguna cosa que se pueda modificar alguna cosa que se pueda arreglar o lo que sea siempre podéis dejármelo en los comentarios si os habéis leído el cómic o os lo vais a comprar o tenéis intención de leeroslo o tenéis dudas también en los comentarios me lo podéis decir y yo respondo muy depresivamente porque me encanta responder comentarios ¿vale? pocos que hay pocos que respondo pero os respondo todo entonces nos vemos el próximo día y aquí dejo el vídeo así que ¡adiós!